Entrantes navideños, que están deliciosos por aquí Sandwich con tartar de gamba roja Seguimos con una tostadita de carpaccio y vinagreta Brocheta de mejillones Y un lingote de queso brie Acabado con frutos secos y arándanos Todos deliciosos y muy fáciles de hacer Así que como estás deseando saber como se hace Pues dentro, receta Muy buenas y bienvenidos a Comiéndome el Mundo Yo soy Joan Fon y estoy aquí para cocinaros Y ya sabéis que la Navidad es una época que me encanta ¿Por qué? Porque se come muy bien Así que os traigo unos entrantes navideños Que en tu mesa no van a faltar Vamos a por el primero Un lingote de queso Que vamos a hacer para untar unas tostaditas Flipantes, atento a los ingredientes que es muy fácil Empezamos por el principal queso de brie Que ya he pelado y troceado Por aquí tenemos queso crema Nata 35% de materia grasa Unas tostaditas Y para acabar nuestro queso Mango deshidratado Arándanos deshidratados Y unos pistachitos que ya he pelado Pues empezamos Ponemos una olla al fuego Donde prepararemos nuestro queso especial Incorporamos la nata Y cuando ya tenemos la nata caliente que empieza a humear Incorporamos nuestro queso brie Que ya os he dicho antes Que hemos quitado la parte blanca Y he troceado para que sea más fácil Y no nos dejemos también Ese poquito de queso crema Recordar que todas las cantidades Están abajo en la descripción del vídeo Ya veréis que cuando va pillando calor Poquito a poco se va derritiendo Cuando ya lo tenemos así Retiramos del fuego Y dejamos atemperar un poquito Y mientras seguimos preparando otra elaboración Y ahora haremos dos cosas Por una parte sacaré unos trocitos Tanto de mango como de arándanos Y los cortaré a cuchillo Pequeñito Porque esto irá dentro del queso Y la otra parte la reservamos Y después la trituraremos Porque será el rebozado Lo cortaremos Pequeñito Así como unos daditos Pequeñitos Bien, ya veis el mango Cortado así como una brunoa finita Y hago lo mismo con los arándanos Que quede más o menos Un tamaño parecido Así en mordida La textura también será parecida Y con los pistachos O el fruto seco que tú utilices Es mejor ponerlos en un mortero Un morcajete Y lo picamos Para que nos queden unos trocitos Un poquito más grandes Ya que si lo hacemos en un triturador Nos va a quedar polvo Y no es lo que buscamos Así que lo rompemos un poquito Y esto que hemos preparado Es lo que irá dentro de nuestro queso Que va bajando la temperatura Ya veis que se va solidificando Pero aún tiene bastante calor De hecho aún sale humo Esto se va para adentro Removemos bien Que se integre todo Y dejaremos un poquito más Que se siga enfriando Tengo por aquí Un film extendido Y por aquí esto Que ya va bajando La temperatura Y ya veis que se va unificando todo Lo extenderemos Y formaremos nuestro lingote Así que ayudándonos con la lengua Con esta, no con la nuestra Lo vamos poniendo Y una vez que lo tenemos todo puesto Haremos nuestro lingote Empezamos a girar Y una vez lo tengamos unido Ya le daremos la forma que queremos Es importante que el plástico Siempre nos quede por fuera No lo vayáis a enrollar Y dejar el plástico dentro Porque sería un fracaso Y poquito a poco iremos enrollando Y tensando de aquí Cuando ya lo tenemos más o menos como queremos Lo ponemos por detrás Y esto se irá para el frigorífico Porque tiene que coger textura Si quieres hacer esta receta Y las otras también Es importante que empieces por esta Porque vas a tener que estar Mínimo las 5 horitas En el frigorífico Y siempre es mejor Si lo haces de un día para el otro Bien, vamos a dejar preparado Lo que será el nuestro rebozado Para cuando ya lo tengamos listo Incorporamos en un picador El mango Y los arándanos Recordar Los pistachos no Porque si no nos va a quedar polvo Y queremos textura Y picamos Así es como tiene que estar Lo incorporamos en un platito Y le incorporamos también Nuestro pistachito Lo removemos bien Que se integre todo Y reservaremos Para acabar con el rebozado Cuando ha acabado de enfriar Ya veis que ha cogido textura Con mucho cuidado Lo vamos abriendo Y lo pasaremos Por esto que teníamos Preparado Para rebozarlo Bien Así Y cuando ya lo tenemos Lo ponemos en el platito Perfecto Y seguimos con el siguiente entrante Unas brochetas de mejillones Que acompañaremos Con una mayonesa De hierbabuena Ingredientes El principal Unas latitas de mejillones En escabeche Seguimos por aquí Con la hierbabuena Un par de huevos Unos kikos Para el rebozado Un limón Aceite de girasol Para la mayonesa Y por aquí tenemos Pimienta negra Un poquito de tabasco verde Aunque es opcional Y sal Ah Y me olvidaba Unas brochetas Que si no sabes Donde encontrar Yo te dejo el enlace A Amazon Pero venden En muchos sitios Y empezaremos Esta receta Por la mayonesa Porque queremos Dejarla en la nevera Y que esté bien fresquita Cuando la sirvamos Yo ya me he adelantado Y he lavado La hierbabuena Nada Con agua Y la secamos Con un papel absorbente Por aquí Tenemos El aceite de girasol Que le incorporaremos El huevo Un chorrito de limón Que también podrías usar Un chorrito de vinagre Y esto lo hacemos Por el tema De la salmonelosis Una pizquita de sal Aunque después Siempre estamos a tiempo De probar Un poquito de pimienta negra Recién molida De tabasco verde Que está hecho Con jalapeños Un par de gotitas Y incorporaremos Unas 4 o 5 Máximo 6 hojitas De hierbabuena Las más bonitas Y la mayonesa Aunque ya sabéis hacerla Yo os lo explico Antes de hacer ruido Lo ponemos abajo del todo Y despacito Lo dejamos ahí quieto Hasta que veamos Que se empieza a formar Y a partir de ahí Vamos Moviendo Ligeramente Esto para abajo Y despacito Cuando ya la tenemos casi Ya podemos mover Sin miedo Eso sí La potencia Siempre Justita Ya veis la textura Más buena que me está cogiendo Y esto Que podéis usar La cucharita Como es para mí Con el dedo Una pizquita más de sal Le podemos poner Y tras probarla Veo que aún le podría poner Un poquito más De hierbabuena Así que Venga vale Echamos estas hojitas Y trituramos Yo lo voy a poner En esta ollita Que para ponerlo en el frigorífico Y taparlo Siempre es mejor Recordar Que si lo vas a dejar Bastante rato Que sería lo suyo Porque hay que servirla Fresquita Taparlo con film Y taparlo a piel Porque si no Nos vas a hacer Costra Y con el film Tapamos a piel Y esto Tapadito Se va Para la nevera Y seguimos Cogemos nuestras latitas De mejillones De las cuales Aprovecharemos El escabeche Y no para que lo vayamos A usar ahora Pero lo podemos usar Es más Si tú dices Es que a mí la mayonesa Esa con hierba buena O con menta Como que no Usa el caldito este Del escabeche Para hacer la mayonesa Que de hecho Abajo en la descripción Del vídeo Te pongo Otros enlaces De más aperitivos Navideños Que he hecho Y hay uno con mejillones Y mayonesa de escabeche Alucinante Y sacamos Nuestros mejillones Cuando ya tenemos Los mejillones separados Los reservamos Esto Ya lo sabéis Si te quieres gastar Los cuartos Cuanto más caro Mejillones más gordos Y más bonitos Pero Ahí la economía De cada uno Trituraremos nuestros Kikos Que será El rebozado De acuerdo Tengo una receta Del español Que se llama ¿Cómo hacer unos calamares Rebozados? El Google se ha vuelto loco ¿Te parece? Ok Google Para Ya ves Lo tenemos Hecho polvo Lo reservamos Y esto Ya sabéis Como funciona Cogemos Un mejillón Lo ponemos En el huevo Lo bañamos bien Lo sacamos Escurrimos un poquito Y a los Kikos Lo rebozamos bien Por todos lados Y al platito Y vamos haciendo Con varios Ya tenemos algunos mejillones preparados Así que los vamos A freír Si queréis ir con cuidado Los ponemos Aquí Y para adentro Unos segunditos Y lo tenemos Preparo Otra tanda Y para adentro Bien Así son como quedan Ya os digo Que esto estará buenísimo Y yo os enseño Un emplatado Chulo Os doy mi idea Pero vosotros podéis hacer Lo que queráis Esa mayonesa Que habíamos preparado La ponemos En una manguita Porque nos irá mejor No pongo mucha Porque solo voy a hacer uno Para enseñar Y una vez la tenemos En la manga Corto la puntita Y aquí tengo unos vasos De chupito Que seguro que tienes Unos vasos de chupito En casa Ponemos Un poquito de mayonesa Por la parte de abajo Más o menos Así está bien Con la brocheta Cogeremos Tres mejilloncitos Los pinchamos Y La idea de presentación Es Servirlo Así Mojas Tu mejilloncito Y para adentro Te bajas otro Te lo mojas Y para adentro Y esto Y seguimos Con otro Entrante Una tostadita De carpaccio Con una vinagreta De miel Y mostaza Vamos a por ello Ingredientes Tenemos por aquí el principal El carpaccio Por aquí Parmesano En lámina Mostaza antigua De Dijon Por aquí un poquito De miel Aceite de oliva Virgen extra Y vinagre de vino Un poquito De rúcula Y tostaditas Que yo he encontrado Estas Que me vendrán genial Pero tú puedes usar La que más te guste O simplemente Coges un pan Haces unas rebanaditas Y lo tuestas En el horno Empezamos con la vinagreta Y usaremos Un bote Para hacerla Que nos va a venir Genial Para emulsionarla Mostaza Antigua de Dijon El aceite de oliva Virgen extra Un poquito De vinagre De vino Y lo más importante La miel Que le aportará Ese toque dulce Que va a quedar Tan 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 bueno Y aunque no lo he puesto Con los ingredientes Un toquecito De pimienta negra Recién molida Siempre nos viene bien Importante Sal Sal no le voy a poner Porque la mostaza Tiene un punto Salino El parmesano También Así que vamos a hacerlo Lo probamos Y si hace falta Incluso podríamos acabar Con un poquito De sal Maldon Que tiene una salinidad Más baja Lo ponemos por encima Míscoli Míscoli ¿Veis con el bote? Que bien Y que rápido Como se emulsiona Y aprovecho Para probarlo Está perfecta De verdad Que no le hace falta sal Atención Si vas a preparar Este aperitivo Es muy importante Que este no lo hagas Con antelación Sino que lo hagas Al momento Que ya han llegado Tus invitados ¿Por qué? Porque La carne Tiene que estar En el frigorífico La rúcula La vamos A mojar Con esta vinagreta Y si lleva mucho rato Empapadita Se queda Mustia Y fea Y de verdad Que esto lo haces En un Nada y menos Lo que sí Puedes dejar preparado Aunque ya has visto Que te ha dado nada En hacerlo Es la vinagreta Porque la emulsionas Y en el mismo bote cerrado Al frigorífico Y ahora sí que seguimos Cogemos nuestra rúcula La ponemos En un bol Más grande Le incorporamos Un par de cucharaditas De esta vinagreta Otra más Así bien Y Lo mezclamos bien Vamos a por el montaje Que ya ves Que es muy simple Y queda Muy bonito Y sí Aún me estoy Relamiendo Porque acabo De comerme uno Ponemos Un poquito De esta rúcula Bañada Con la vinagreta En forma de base Este carpaccio De ternera Lo envolvemos Así en rollo Un poquito Flor Y lo ponemos Por encima Un poquito De parmesano Encima Mejor que Fuera del plato Y un poquito De vinagreta Nada Muy poquito Le echamos Unas gotitas Por encima Ya veis Que esto Queda bien bonito Y lo más importante Es que está Muy bueno Lo llevo Para la mesa Y ahora sí Has llegado El último Un sándwich De tartar De gamba roja Que acabaremos Con una mayonesa De kimchi Atento A los ingredientes Lo más importante Las gambas Para el sándwichito Más a filo Y un poquito De mantequilla Para pintarlos Por aquí Para la mayonesa Aceite De girasol Un huevo Medio limón El kimchi Una salsa Japonesa Seguimos Tabasco Verde De jalapeño Pimienta negra Recién molida Y un poquito De sal Peladura De una naranja Dos dientecitos De ajo Y cebollino Empezamos con el ingrediente Principal Nuestras gambas Ya te digo Que no vamos a desaprovechar Nada Ni tan solo La cáscara Cortamos la cabeza Que es lo más bueno Reservamos Y empezamos A limpiarlas He acabado De limpiar Las gambas He sacado Las cabezas Y ya veis Que todas las patas Pieles Todo Lo tengo Reservado Porque vamos a hacer Un aceitito Con eso Ayudándonos Con un palillito Le pinchamos Y estiramos esto Porque esto Es la tripa Y lo único Que nos puede aportar Son Sabores Que no son muy agradables Así que Fuera Y nuestro tartar Quedará Estupendo Cogemos la gamba Y con un cuchillo Que corte bien Cortaremos Primero que todo Por la mitad Iremos cortando Pues cuadraditos Pequeñitos Tampoco muy pequeño Queremos notar La textura De la gamba Una vez tenemos Nuestro tartar Preparado Lo tapamos Y reservamos En el frigorífico Cogemos la masa Filo Esto ya sabéis Que son muchas hojas Yo cojo Un par Y de mientras Reservo las otras En el frigorífico Bien Yo voy a usar Este molde Porque los quiero De este tamaño Si no lo tienes Puedes hacer Triangulitos Y listo Pero como lo tengo Pues quiero que me salgan Todos perfectos Todos iguales Así que Corto Esto es lo que busco Siempre que trabajemos Con masa filo Hay que pintar las capas Con mantequilla Así que lo ponemos En un platito Aquí tenemos Mantequilla Que previamente Habíamos derretido En el microondas Y Lo pintamos bien De atrás También lo pinto bien Y ahora Una vez pintadito Ya veréis Que yo me había adelantado Lo ponemos En la bandejita Del horno Ya tengo unos cuantos Hechos Le pongo Otro papel Por encima Porque le voy a poner Un poquito de peso Y quiero evitar De que me suban Así que Esto aquí Y esto se va Para el horno Miratura 220 grados Calor arriba y abajo Unos 5 o 6 minutitos Hasta que esté Doradito Y como lo sabemos Levantamos Y miramos Solo sacando la bandeja Ya vemos Que esto Mirad Oh sí Así que Lo reservamos Fuera del horno Por aquí Tengo una sartén Con aceite de oliva virgen Extra Y me he adelantado Y los ajitos Los he cortado En láminas finitas Los ponemos Y que empiecen Su bailecito Cuando los ajitos Ya van bailando Y empiezan a coger Un poquito de color Le incorporamos Nuestras Cabezas de gamba Pieles Patas Todo para adentro Y le ponemos Pimienta negra Recién molida Y un poquito de sal Y cuando esto ya va Cogiendo también Colorcito Y sobre todo Ya notas el aroma En el ambiente Empiezas a chafar Las cabecitas Porque queremos extraer Todo su jugo Una vez Vemos que ya lo tenemos Bien hecho Apagamos el fuego Y aquí mismo Podemos reservar Y con el propio Caldo residual Se acaba de hacer Ahora si Vamos a seguir Con la mayonesa De kimchi Aceite de girasol Incorporamos El huevo Que ya habíamos cascado Para adentro Un chorrito de limón Y ahora si Pizquita de sal Y kimchi Lo podemos poner ahora O lo podemos ir incorporando Cuando ya está montada Y ir probando el sabor Yo como lo tengo Dominado Y sé cuánto pica Que pica Un poquito Según lo que le pongas Pues lo voy poniendo ya Y ya sabéis Para abajo de todo Y empezamos Despacito Cuando ya tenemos Es el momento de probar Puedes usar una cucharita Pero como es para mí Está perfecta Un punto picante Pero muy sutil Si quieres más picante Ponle más kimchi El sabor es bueno Ha llegado el momento De sacar ese aceite De las gambitas Iremos poniendo Poquito a poco Y aunque Parezca que no Cuando empiezas A apretarlo Empieza a caer Todo ese juguito Ese aceite Lo que hay aquí Esto es saborazo Y cuando ya lo tenemos Todo hecho Solo nos queda Montarlo Cogemos El tartar Incorporamos Ese aceitito De las cabezas Esto ya te digo Que es Super umami Colocamos también La peladura De esa naranja Y por aquí Me he adelantado Y he cortado El cebollino Así que Para dentro Esto es opcional Pero puntito De tabasco verde De jalapeños Que le dé un poquito De picor Así Removemos Un poquito Que se integre todo Y nos quedará Esa mayonesa Incorporamos Una cucharadita De mayonesa Mejor ir echándola Poco a poco Hasta buscar La textura que queremos Vamos removiendo Y ahora sí Es el momento más delicado Porque esto Es ultra frágil Cogeremos Con una cucharita Y iremos Poniendo Ponemos Por la parte de abajo Sobre todo Ayudándonos Con una espátula Cogemos Ponemos Encima Mirad Que bocado Ayudándonos Con una espatulita Haremos Una pequeña línea Con la mayonesa Y una vez Tenemos nuestra base Lo podremos pegar Con mucho cuidado Ahora sí Ya están en la mesa Y no me digas Que no queda bonito Solo falta Que sea el día de navidad Y que esté Llena de la familia De los amigos De nuestros invitados Y ya me conoces Es que estoy deseando Probarlos Y voy a empezar Por el que me hace Más ilusión Esto es un auténtico Espectáculo Delicioso El sabor a gamba El puntito picante Sutil Pero presente El crujiente De la masa filo Lo hacen El mejor Seguimos por aquí Con esta tostadita De carpaccio Con la vinagreta De miel Y mostaza Un bocado Que es excepcional Delicioso Que no le gusta Un carpaccio Hecho en tostada Algo más fino Y con ese puntito De la miel La mostaza Que está presente Lo envuelve Y queda Súper sabroso Otro Que es muy Bonito Muy estético Estos mejillones Rebozada con Kiko Y que lo acompaña La mayonesa De hierbabuena Vas untando Y vas comiendo Perfecto Por último Este lingote de queso Que tú lo pones En medio de la mesa Y que cada comensal Se sirva Lo que desea Vas cogiendo Y vas Juntándote Tu tostadita Y cuando ya la tienes Pues para adentro Delicioso Y es que para navidad Buscamos platitos así Que queden muy bonitos Que vistan la mesa Pero lo más importante De todos Es que tienen que estar Buenos Muy buenos Y ya lo sabes Ha llegado Tu momento Porque yo ya te digo Que me lo he ganado Me he ganado Un buen like Algún que otro Comentario Que los leo Los respondo todos Pero lo más importante De todo Suscríbete al canal Y campanita Para estar atento De toda la receta Que se vienen Muchas más Y yo me despido Nos vemos Pues en la siguiente receta Comiéndome el mundo Y ya lo he ganado Y ya lo he ganado Y ya lo he ganado